Este domingo se llevará a cabo a las 10 de la mañana hora de Roma en la plaza de San Pedro en el Vaticano la canonización de los pontífices Juan Pablo II y Juan XXIII a través de una celebración eucarística presidida por los papas Francisco y Benedicto XVI. Ante las voces que se han pronunciado en contra de esa canonización, tras aseverar que Juan Pablo II consintió la actuación del fundador de los legionarios de Cristo, el sacerdote Marcial Maciel, acusado de pederastía. El vocero del arquidiócesis de Jalapa, José Juan Sánchez Jácome, aseveró que ese rechazo no es el sentir de toda la población. Yo creo que la población no está en contra. Los que han manifestado su negativa han sido los sectores que desde la muerte de Juan Pablo II y particularmente desde que se reveló la situación tan penosa, tan lamentable, tan triste del padre Marcial Maciel, pues han estado atacando su figura y el pontificado. Así que yo no pensaría que se trate de la población, más bien son esos sectores, estos grupos que han mantenido un activismo para estar señalando o estar comprometiendo la gestión del papa Juan Pablo II. Y es que explicó el papa Benedicto XVI y ahora Francisco, han demostrado que Juan Pablo II actuó como debió haberlo hecho, pues cuando se le notificó de estas denuncias que estaban llegando de México y otras partes del mundo, empezó a tomar provisiones al respecto. Sánchez Jácome subrayó que la canonización será un acontecimiento relevante y único en la historia. Porque estarán dos papas en funciones, uno titular y el otro en mérito, y dos papas que van a ser recordados sobre todo por los grandes pontificados que llevaron a cabo. Refirió que la comunidad católica experimenta un sentimiento de emoción y explicó que este año la fiesta de Semana Santa se prolonga por ese acontecimiento que se ha estado preparando tiempo atrás. Explicó que el arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, dado el desgaste por la cuaresma y Semana Mayor, tomó la decisión de no llevar a cabo un festejo diosesano y que la celebración se hará al interior de las parroquias. Así que las parroquias han tomado sus providencias y especialmente mañana en las Eucaristías es en donde se va a dar gracias a Dios, donde se va a destacar la trayectoria pastoral y misionera de estos sumos pontífices. Se harán referencias a su vida, se harán oraciones también especiales. En algunos lugares ya también se prepararon algunas lonas, algunos cuadros para que presidan las celebraciones eucarísticas. Y bueno, pues la gente ya sin duda mañana también traerá sus imágenes para que se bendigan. Ya serán considerados oficialmente en toda la Iglesia Católica del Mundo, santos, a estos dos papas juanes. En ese tenor informó que el arzobispo no viajará a Roma para asistir a ese evento, pues lo hará a mediados del mes de mayo para participar con todos los obispos de México de lo que llaman la visita ad limina. Dado que explicó, los obispos tienen el compromiso cada cinco años de presentarle al Santo Padre un informe sobre el estado que guardan cada una de sus diócesis. Así que por la proximidad de este compromiso que tiene que cumplir, de presentar un informe del Arquidiócesis de Jalapa, precisamente no puede hacer este viaje para estar en un evento que sí es importante, es histórico la canonización de estos dos papas, pero ya tendrá oportunidad a mediados de mayo de saludar al Santo Padre y de presentar el informe de la Arquidiócesis de Jalapa. Informó para OYTV, Thelma Echel Miranda.